Ya me parece tan normal andar por el hielo por la mañana, tío Venimos aquí al Team Hartons a tomar el cafelito de por la mañana Pues todos los días hacemos así Hay veces que lo cogemos en el drive-thru Que es eso de que pasas con el coche y te lo dan Pero ojo tú, chico, hay una cola Tú no me digas que no es guay esto, ¿eh? Por la mañana nunca, tío Te pides los cafelitos al curro ahí A montar un carro de esos de 20.000 pavos Ponerle cuatro tornillos Vamos a echar la mañana por el pueblo Nos hemos venido a la biblioteca Como que hay un ambientazo de la leche Mira por ahí que sitios tan chéveres para esta ¿Ves? Picasso y todo Ya que habéis venido a leer libros No, coño, que están en inglés Venimos a olerlos Este huele como a quemado Pues ya aprenderemos inglés con tiempo, ¿no? Este no lo usa ni Dios, que tiene polvo Más grande lo que parece Créeme Todos los libros en inglés, ¿te puedes creer? Y estamos en el territorio del Yukon Es un territorio que está al norte de Canadá Y debe su nombre a ese río que pasa por ahí El río Yukon Vamos a verlo, ¿o qué? Ah, pues no está congelado entero, ¿no? No, chicos, no vamos a bajar ahí, ¿a qué? Este es uno de los sitios más guapos donde yo he estado Enquilen de todo, ¿verdad? Puedes rentar una bicicleta como para subir por ahí arriba Y pues la gente también anda en nieve Con las bicicletas, con unas ruedas muy grandes O aquí los kayak, ¿ves? Esta señal solo se ve por aquí, ¿eh? Comparte el camino, tío Es que ya hemos aprendido alguna para brillar Y también vamos aprendiendo Eso, tú Hay que ir tapado, tapado Y no es porque si no vas tapado te mueras Que igual también Es más bien porque Como que te desgasta mucho físicamente Una bicicleta para andar por aquí, por la nieve Lleva el taco bien separado, ¿lo ves? Y la presión súper baja Mira, tú, lleva el mismo sistema que el cuate Murillo me montó a mí en la moto Esto ha copiado Y fíjate que es muy larga entre ejes, ¿lo ves? Cuanta más distancia tenga entre ejes Es más estable, ¿verdad? Los dos puntos en los que se apoya Si están muy juntitos Como que el equilibrio es difícil Pero si están bien distantes La moto navega mejor en la recta Es la antigua radio del pueblo Claro, ya estamos en el deshielo O casi El invierno cabrón ya pasó Ahora aquí se hace de noche A las seis y media de la tarde Fue mucho mejor este mes para... Estamos en febrero Mucho mejor este mes para circular Más horas de luz Mira para ahí, un totem, tú ¿Lo ves? Estos también los había al otro lado del Estrecho de Bering Ahí en Siberia En Magadán y toda esa área Encontramos mogollón de ellos Vamos a ir a la calle principal Main Street Perigrosísimo Mira cómo están subidas para arriba Para que no se las coma la nieve Seguro que es para eso Es la capital del Yukon Por eso hay mogollón de bancos Está este Otro por ahí Hay unos cuantos Como que pues toda la gente Viene aquí a hacer sugestiones También está el hospital Y... Pues todos los servicios Que necesita una gran capital Pues no es muy grande Viven unas 30 o 40 mil personas Como que en verano vive más gente Mira el minerito Con su perro, tío Como ahí, ¿viste? La radio Ahora como que con esto de internet Ya no será para tanto, ¿no? Pero imagínate la vida Aquí hace años Es que tenía que ser Y los inviernos todavía serían más crudos A quemar árboles por ahí como loco Antiguo Skyline Mira qué guapo Con sus contadores de la luz y todo Hermoso, hermoso Yukon Teacher Associations Que, podía pedir curro aquí, ¿verdad? Pero ya me daría tiempo a entrenar Y todo con la moto Me acaba de probar presiones Bueno, estas fotos antiguas Es que son guapísimas, ¿eh? Whiskey Flats Flats es apartamentos, ¿no? Ah, sí, ya sé lo que es esto La gente está molesta con eso Del gobierno aquí A los nativos Como que les ha construido Unas pequeñas casas Están un poquito más al norte Y cobran una pensión, ¿verdad? Y pues como que Ellos se conforman con eso Y pues tampoco trabajan tanto O no les gusta O no se ponen a trabajar Como que con eso sobreviven Y pues dándole al drinking y tal Los que son de descendencia inglesa Pues no les mola mucho esa idea Como que les mola que trabaje todo el mundo Que colaboren Mira por ahí los bebitos En las casas del barrio este que había aquí ¿Has visto el perrito? No, tú, aquí Chihuahua y eso nada Que no está guapo Mira la bielona que lleva Esa es la que pensaba que había partido yo ¿La ves para mover esa pedazo de chisma? Hostia, qué grande es Este es como el de Bamberic Esto lo veía Lo primero que yo me vi en un barco de estos En una peli Y en la de Porky's, tío En Porky's 3, creo que era Que eran como unas pelis Que veíamos de pequeños a escondidas Que se veían tetas Desde el mar de Berín Hasta todo por aquí Cruzaba todo, fíjate Sí, pues al principio era la forma de moverse Luego les prendieron fuego A los barcos estos Ya en cuanto hicieron la carretera De Alaska Heatway Pues ya lo del barquito Ya no molaba tanto Ahora ya todos se mueven en avión Aquí la peña coge el avión Como que coge el autobús, tú Mira qué relajante Cómo baja el agua tranquila, ¿verdad? ¿Eh? No me digas que no Papá Noel, tú, mira dónde está Está de vacaciones Ahora, terminó de currar Hace un par de semanas Otra barcaza Bueno, esto hay que investigarlo, vamos Es esta barcaza de aquí ¿Sí la ves? Y la empujaba el barquito ese Como para llevar suministros para Alaska Tú, qué chungo Tenía que ser moverse por aquí En la época Si lo ves ahora Pues el Basion Room Drinking Water Y la de Dios Y mira los camarotes Tiene ahí ¿Qué se ve por ahí? La sala de máquinas, tú Qué hambrecita, ¿no? Has quedado un hambre este clima del copón Tío Yukon, tú fíjate Atraviesa toda Alaska Hasta aquí donde estamos White Horse Tenía que ser duro el tema aquí Mira este Reventó el motor como yo Hago un consejillo por ahí Para aprender inglés Que no se va a ver series Es que yo con las series me duermo Siempre se construyó con Madera aquí Pues que es lo que más abundaba Pero mira Ya empiezan a hacerlos En primeros edificios Con concreto Con hormigón Este le voy a llevar yo De souvenir para mi madre, tío ¿Eh? ¿Le ves ahí? White Horse Hotel Pues sí Ese es como que el primer hotel Pues ya no estarán en el mismo sitio Ni nada, ¿no? Pero como el primer hotel Que hubo en White Horse Pues imagínate el tráfico de peña Que había aquí De Alaska para aquí para allá Que si el oro, que si tal Y su dueño y gerente Fue el abuelo de Donald Trump President Del actual presidente De los Estados Unidos Huyó De Alemania A principios del siglo XIX Porque Pues en Alemania comenzaba La gran guerra, ¿verdad? Me quedé sin batería, tú Dentro Aguantan la leche Pero fueran minutos Y El abuelo de Donald Trump Que huyó de Alemania Alaska Huitweb Ves que empieza en Jackson Cray Y estamos en White Horse Este es que me voy a llevar yo para mí, tío Para enterarme de cómo la carretera este Y poder contártelo Cuánto vale 12 pavos, tío Son 10 euros Eso me lo puedo permitir Sí, tío El nivel cultural aquí es alto En los Estados Unidos Te pones a mirarlos Y eso lo explican A partir de la Segunda Guerra Mundial Y cuatro chorradas Es que listos son, tío Les enseñan con lo que les gusta Con los Jedi Y con toda esa movida Como que hay todos los niveles Con esto Joder, chicos Es que esto es una buena idea ¿A quién le interesa Hacer una red cuadrada? Seamos realistas Por favor Me estaba pensando Llevar uno para los Crius Pero casi que le voy a llevar Para mí Este es mi nivel Tú De primero Comprar algo a tu madre Qué gracioso Son los canadienses Esto se lo cuelga A ella en el cuello Tío Que no lo ve nadie Madre en Canadá ¿Cuánto cuesta? No le importa mucho A ella lo que cueste Lo que le importa Es el detalle No es todo de madera ¿Cómo no se va a prender fuego? Tú Y hace años Que haría un fuego Dentro de casa ¿Verdad? Cuatro tableros Y puntas Me ha vuelto a robar Un poco el wifi aquí Y yo me he comprado este ¿Cómo sobrevivir Cuando el mundo acabe? 25 centavos Tío Pero es como nada ¿Verdad? Eso es el que me tengo Que aprender yo Me gustó Me enamoró Me enamoró El sitio Mezquita y todo Tienen Pero se acaba el día Ya sabes que cuando se acaba el día Tú Hay que tirar para la cueva Aquí Para los estrellizos Tú Aquí puedes cruzar Por donde te dé la gana Ya verás Miras para que miras para allá Y de repente para todo el mundo Tío ¿Lo ves? ¿Lo ves como para? ¿Para qué pasa el español? ¿Lo das las gracias así con la cabeza? ¿Sí lo viste o no? Pues me está a ningún lado Mira para aquí Esto es lo que quería enseñarte yo El cine Tío Uy, qué pelis tan malas ¿No? ¿Será que está abierto o qué? Con esto de la Netflix Tío Hasta los cines Se han ido a la mierda Motociclista de aventura Cruza por donde se pone Mira por ahí Los dos tíos se muertes un poquitín aquí así Como que tal Mira por ahí ¿Ves como para todo el mundo? Y tú por aquí Con toda la jeta del mundo Tío Cruzas, tío ¿Lo vistes o no? Mira por ahí Como espectáculo ¿Será solo en invierno? Yo creo que sí Que en invierno como que da spen Pero ahora tenemos que ir a cumplir con los colegas Tío Que se van de viaje a México Ahora Una semana antes de que llegue el verano Que empiezan a trabajar duro Alisa y Luke Y van para allá Como nosotros venimos para acá Sin tener ni puta idea de inglés Español en su caso Autoglass Eso también es un buen negocio Tío, mira Toda la peña con un cristal roto Todos, todos los coches ¿Por qué? Porque hay grava en la carretera Para que no deslices La grava esa de la que hablamos Entonces eso, claro Salta y es como una bala Mira, ¿ves ese de ahí? Como tiene una grieta Ahí por la mitad para arriba ¿Le ves? Este que tiene otra grieta Por aquí para abajo ¿Le ves? Este que tiene otra grieta aquí Eso sí que es un negocio Tío, una escuela de español Y una chisma de cambiar las lunas Que no, que no son todos Un millón de dólares Y esa que también la tiene rota ¿Lo vistes o no? ¿Eh? Me debes un milloncejo, colega Madre A mi padre, tío Para que vea lo que es el Lo que he tomado el más cheso ¿Bier? Tú fíjate para acá, ¿eh? La licorería Buenas noches- La licorería